La tradición de los chichimecas, todo comienza con la ofrenda al dios antiguo, al señor abuelo, al abuelito fuego. Aquí en la región de los coahuiltecas, bajo el guardián Iscali, se llevaban estas ceremonias y por eso es que existen en las rocas descrita la historia de los antiguos. La tinta roja y negra de la sabiduría, de los abuelos, de los que ya se fueron, seguimos la tradición hoy día de pintar sobre la roca. De las brasas del carbón que nos deja la naturaleza, el espíritu del abuelo fuego. Con estas brasitas escribimos sobre las piedras la tradición de los chichimecas. Hoy día, interpreto sobre piedra, con el carbón, con la tinta roja y negra de la sabiduría, con la gracia del viento canec, protegidos bajo el cielo de Iscali, con la gracia de Cachinipa, señor del trueno, de las tormentas, de la lluvia. Con el carbón, con el carbón negro, con eso escribimos la historia de nuestros antepasados chichimecas. Aquí en el Cú del Museo Morón, en Parra de la Fuente Coahuila, hacemos este ceremonial para pintar este mural rupestre, con la tinta roja y negra de la sabiduría, el rojo de la cochinilla que nos brindan los napalitos, el negro del carbóncito del abuelo fuego. Con toda esa espiritualidad, y con este respeto, con el permiso de ellos, pintamos este mural rupestre. Este mural sobre piedra, que vamos a realizar el día de hoy, con el permiso de nuestra madre Agüita, con el permiso del espíritu del milagre. Con esto, quitaremos las impobrezas de la roca, que vamos a usar para pintar. Procedemos a limpiar toda la superficie, en la que habremos de plasmar el carbóncito del abuelo fuego, la tinta roja de la cochinilla, con todo respeto y con el permiso de ellos. Sobre este mural rupestre, en el Cú del Museo Morón, en Parra de la Fuente Coahuila, con el permiso del espíritu de la cochinilla, hacemos esta sangre de sacrificio, y de nuestras rodillas, y de nuestro autosacrificio. Esta sangre, que será puesta sobre la roca sagrada, que describe la historia de nuestros antepasados. Bajo la protección de Iscali, en la sierra de los chichimecas, coahuiltecos, laguneros, en Parra de la Fuente Coahuila, en el Cú, dedicado al venado azul, a Cauyumari, nos sentimos honrados de plasmar sobre la roca, con el permiso de nuestra madre, Don Anzitlali. Haremos este mural rupestre sobre la roca, para describir la historia de nuestros antepasados. Les habla su amigo Jesús Morón, artista plástico, quien pinta sobre la roca, siguiendo la tradición antigua. Pasen por aquí, y denos una visita, y con gusto les explicaremos, todo el significado del arte rupestre, plasmado sobre esta pared, las anales de las escrituras rupestres, que nos dejaron nuestros abuelos. A continuación plasmamos, sobre la roca, la figura de un pie, la figura de un pie, que significa, el pie de los poxtecas. Eran los comerciantes, que viajaban desde, la zona de los mexicas, y de los aztecas, a la gran chichimeca. Aquí en Coahuila. marcaban sus pies, sobre la roca, para indicar, la ruta, y el camino que debían de seguir. Muchas de estas, son encontradas, en la gran chichimeca, de aquí de la región, de Coahuila. le pedimos permiso al abuelo fuego, para darle unos toques, con el carbón sagrado, del fuego, con el que empezamos, iniciamos nuestra ceremonia, sagrada, para dejar estas marcas, sobre la roca, marcas, que darán cuenta, de la historia, de los abuelos, de la gran chichimeca. Mucha de esta historia, plasmada en Nariwa, pero pueden encontrarla, en el Museo Morón, en este mural, rupestre, que también sirve, de escenario, para la danza, mitote, coahuilcan, en Parra de la Fuente, Coahuila. Si gustan, háganos una visita, y les explicaremos, toda la parte interesante, toda la parte de la historia, que está escrita, en los anales, rupestres, que nos dejaron, los antiguos, en la región nómada, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y todos los demás, estados del norte, que forman, la gran chichimeca. Este mural, está ejecutado, con los mismos, materiales rudimentarios, que usaron, nuestros ancestros, y que perduran, a través de los años, la historia, de los primeros, nahuas, los primeros, nahuatlacas, que cruzaron, por estas zonas áridas, por estas zonas áridas, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, toda la parte norte, de Chicomostoc, de Chicomostoc, de Chicomostoc, Zacatecas, hacia el norte, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Guanajuato, de Chicomostoc, Zacatecas, los huachichiles, son, la tribu madre, de los huicholes, los huicholes, son una tribu desertora, de los huachichiles, de aquí, la laguna de Mayrán, cerquitas de Astla, donde vivía el cacique Astla, existe la posibilidad, que Astla sería, el mítico Astlan, no sé, seguimos investigando, y no sabemos exactamente, si es Astlan, del que nos hablan todos, o si es nada más, una aldea, cuyo líder era, el cacique Astla, vengan y visiten, este mural rupestre, en el Museo Morón, en Parra de la Fuente Coahuila, ubicados, aquí, cerca del centro, en lo que fueron los viñedos, del, capitán Francisco de Urriñola, quien trajo la, por primera vez, un telar, para producir textiles, y empezó, a cosechar su viña, para producir, los primeros vinos, en Latinoamérica, estamos, exactamente, en los viñedos, que fueron, del capitán, Francisco de Urriñola, hacia, 1574, y 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.